Sí, buenas tardes familia. Estamos aquí en el Hyatt Regency, que era antes el pívote, al cruzar la calle del Centro de Convenciones de Orlando, que para mí, ¿verdad? Para mi tristeza, está cerrado y no hay casi nadie. Ahora en febrero, eso que te quiero decir con eso, que si piensas vacacionar en Orlando, este es el mes. ¿Qué tú haces allá en el frío? Arranca para acá, que ahora los hoteles están baratos, ahora los pasajes están más baratos, ahora es la temporada de viajar a Orlando. Mira, esto está vacío, mira, usualmente esto está full. Este es el segundo Centro de Convenciones más grande en Estados Unidos, pero el hotel está lindo. Se me murió el Jomovil y me iba a tomar un Uber y dije, ¿sabes qué? Voy a caminar y a ver lo que puedo ver. Pues mira, siempre le paso por el frente a este hotel y nunca me paro. Entré antes, hace años que no me paro, porque antes era el Peabody. Y cuando era el Peabody, estaba bien cool. Pero enseñándote esto, si quieres venir de vacaciones a Orlando, tengo casas vacacionales de 4, de 5 y de 8 dormitorios. Si quieres información de precios y disponibilidad, llama, 407-300-6318. Sí, te podemos dar buena información para que vengas a Orlando, sí, de vacaciones. Ahora es el tiempo, está muerto, está vacío, los mejores precios, los parques no están llenos. Y obviamente, días de semana es más barato que fin de semana. So, mira, los niños están aprendiendo desde la casa anyway. Sácalos de la escuela, vente de vacaciones, una casita vacacional, te tiras en la piscina, haces un barbecue, claro que sí. Mira, el Centro de Convenciones vacío, no hay nadie. Sí, pero no me da la pena tomar la huevo, voy a caminar lo más que pueda. No, no hay nadie. Por eso estoy sin la máscara. Sí, porque tengo que caminar, tengo que decir, cuando haga el viaje que sea alrededor del mundo, tengo que caminar 10,000 pasos en cada país. So, tengo que acostumbrarme desde ahora. Así que si te gustan estos videos, mira, suscríbete, dale like, dale me gusta. Ya, qué lindo. Ve, antes era este nada más, Villeta Torres Nueva. Ah, ese es el penthouse. Imagínate que es el tallajiba. Algún día, tú verás, voy a despedir el año del tallajiba. Cuando me haga millonario, después que rompe el récord mundial, que by the way, sígueme que voy a viajar. A 196 países en 500 días. Ok. Vaya el elevador, está cool. Mira qué lindo. Voy a romper el récord mundial. Voy a ser el hombre que más rápido lo logre hacer. Voy a ser el primer latino, el perdón, el primer puertorriqueño que lo haga. Ya, ok. Voy a empezar en México. Y voy a terminar en Bayamón, Puerto Rico, que fue donde me crié. Y si Dios quiere, con el récord mundial. El hombre más rápido que lo haga, el más viejo. Y el primer puertorriqueño que lo logre hacer. So, sígueme, suscríbete, que me estoy preparando para el viaje. Bueno, está lindo esto aquí. Menú mal que hoy el día está a 75. Si no, estaría montado en el Uber. Pero el día está lindo. Sí, Orlando está bello. Me encanta. Que hay mucha oportunidad. Aquí progresa el que quiere progresar. Pero mira, si quieres venir de vacaciones, este es el mes. Este mes y el principio de mayo. Las primeras dos semanas de mayo. Y de ahí se pone el bici. Bueno, familia, soy yo, Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.